Son tan lindas y me escriben tanto, a las mujeres fuertes de Monte Grande y a las chicas de Loma Verde, más fuerte ese aplauso. A ver ese coro como aplaude y como grita, me encanta cuando grita. Gloria a Dios. Muy bien, el tema de hoy. Vamos a buscar un pasaje en Lucas 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. El tema es, últimamente ni mi perro quiere estar conmigo. Viste cuando te escapan todos, te huyen todos, que no te quieren ni ver. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Lucas capítulo 5, versículo 17, dice así. Un día, mientras enseñaban, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Digan, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Digan, al ver la fe. Vamos de nuevo. Al ver la fe. ¿Ustedes sabían que la fe se ve? Mirele la cara a la de al lado o al de al lado a ver si le ve cara de fe. O qué cara, qué tipo de cara le ve. Porque la fe se ve. Digan, la fe se ve. Vamos de nuevo. La fe, levantá la mano y decí, la fe se me tiene que ver. Vamos de nuevo. Levantá la mano y decí, mi fe se tiene que ver. Y mañana nuestra fe se va a ver por todo lo que estuvimos haciendo. Muy bien. A veces, es verdad, que damos lástima. A veces damos lástima. Estamos mal, echas una piltrafa, un desastre, con un montón de problemas acumulados. Y ni nuestro perro se quiere acercar a nosotros. Se va llorando, pobre. Nos ve y se va para el otro lado, escondiendo la cola y llorando. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando una persona da lástima siempre, tarde o temprano, provoca el rechazo de todo el mundo, hasta del perro, tarde o temprano. Y son mujeres que tienen un espíritu de mendicidad, un espíritu de mendigas. A ver, yo le voy a pedir a la pastora Marta que me traiga el traje que me hicieron hoy para ponerme. A ver, ¿cuánto aguanto vestida así por el calor? Vení, dale. Esperá que me saco los zapatos. Dale, que no hay nada más lindo que estar sin tacos. Por un ratito. ¿Qué número calzo? Ah, ¿los querés? Muy bien. A ver, no, un 8 calzo. 8, 8, 8 y medio. A veces 9 cuando hace calor. Ahí, a ver, miren la modista que me traje hoy. La pastora Marta. ¿Eso se va a sujetar ahí? Sí. No sé. Bueno, hacele el moño, la cocarda. Lo agarramos así con alambre. ¿Qué más? Ay, Dios mío. ¿No tenía una camisa yo acá? No, no. Esta es la pollera. Me faltaba una camisa que no la bajaron la camisa. Una camisa sin planchar. ¿Para qué planchar la ropa, no? Justámela por ahí. Yo hago todo esto para que a ustedes les quede lo que les voy a decir. Simplemente se rían un rato. ¿Está bien? Es más fácil y ahora poneme la peluca esa. ¿Cuánto tiempo aguanto con la peluca? ¿Para qué lado es? Esto va para adelante, ¿no? ¿O no? No, esto va... Ahí está. Ahí, a ver, poneme la peluca, a ver cómo quedo de mi color natural. ¿Parezco una mendiga? Ay, lo que hay que hacer, señor. Mañana voy a ir así, me parece, al parque. ¿Qué qué? Volvimos a utilísima, ¿no? Cuando me disfrazaba, ¿de cuántas cosas me disfrazé? Ahora lo veo y me da vergüenza. ¿Cómo salí disfrazada así? Dios mío, me puse de todo. Acá perucita roja, cenicienta, blanca nieve. Bueno, entonces, son mujeres que tienen el aspecto de mendigas. ¿Cómo queda la peluca? Después yo me miro y digo, qué vergüenza. Y me mira Bernardo peor, me dice, ¿cómo te atreves a hacer esas cosas? Yo no entiendo. Entonces, ¿qué hace un mendigo? Un mendigo pide, y pide, y pide, y sabe que siempre pide poco, porque el mendigo no se atreve a pedir más. El mendigo encima que pide, pide mal. Y no hay nada peor en la vida que pedir y encima pedir mal, porque si vas a pedir, por lo menos pedí bien. ¿Cuántos están acá? Bueno, el mendigo pide, 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 pero lamentablemente, después que alguien le da, porque siempre alguien le da, queda en el mismo estado. No es que cambia, vuelve al estado de mendicidad, vuelve a dar lástima para volver a hacer lo mismo, para volver a pedir, para que le vuelvan a dar, y para volver al mismo estado. O sea, una persona que tiene un espíritu de mendiga, nunca va a lograr alcanzar la bendición. Si vos sos de esas mujeres, o de esos hombres, que te encanta dar lástima, que ya tenés el argumento para dar lástima todo el tiempo, que estás pidiendo que alguien te ame un poquito, que estás pidiendo que alguien te tenga en cuenta un poquito, que estás pidiendo que alguien te escuche un poquito, que estás pidiendo que alguien tenga un poquito de misericordia con vos, estás siendo una mendiga o un mendigo. Y esas personas nunca van a poder obtener la bendición en la vida. Por ejemplo, las parejas que se separan es porque uno de los dos, o tal vez los dos, actuaba como mendigo. Dame, estate más tiempo conmigo. Y le pedía como, ella le pide como si fuera mendiga a él que esté más tiempo en la casa. Porque trabaja todo el día, entonces ella se transforma en la mendiga del amor del otro, de la atención del otro, del cuidado del otro. Te pido que estés más conmigo, te pido que me escuches más, te pido que me ames más, te pido que me tengas en cuenta más. Y entonces esas parejas terminan reventadas. ¿Por qué? Porque en esa pareja hay un integrante que actúa como mendigo, y el mendigo nunca alcanza la bendición. ¿Cuántos están acá? Eso pasa, lo mismo pasa en una familia. Si vos tenés un hijo que siempre es un mendigo, que siempre pide, 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 y vos le das, le das, le das, y queda en la misma situación, no progresa. No le va bien en la escuela, no quiere estudiar, no quiere ir a trabajar. Siempre está en la misma condición. Siempre le tenés que resolver vos los problemas. Siempre la misma, es un mendigo. Y si vos le seguís dando y dando y dando, el tipo va a quedar como un mendigo y nunca va a alcanzar su bendición. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿qué actitud uno puede tener en la vida? Esto debe ser, yo no me quiero imaginar, parece un calor. ¿Qué actitud? Uno puede tener tres actitudes en la vida cuando la está pasando mal. Primero, levantá la mano y decir resignarme. Resignarme es, bueno, esta es la vida que me tocó, che, tengo que andar con estos harapos, tengo que vivir de esta manera, me encaje esta peluca, me la tengo que dejar, me resigno, no me queda otra. Entonces yo decía el domingo cuando prediqué que hay mucha gente que no sabe para qué nació porque no se dedica a investigar cuál es el propósito de su vida, no se dedica a investigar cuál es su destino, no se dedica a investigar cuáles son las capacidades y las herramientas que Dios le dio para alcanzar el propósito. Es gente que está resignada en la vida, que dice, bueno, tengo que vivir así, tengo que vivir en la pobreza, viviré en este barrio toda la vida, viviré con esta casa alquilada toda la vida, viviré en una pareja desordenada toda la vida, porque es gente que se resigna. Levantá la mano y decile no a la resignación. En segundo lugar, mover la otra mano y decir, hay gente que espera. Y decir a la de al lado, espero que no seas vos. Es la gente que dice, algún día las cosas saldrán bien, algún día alguien me ayudará, algún día alguien me comprenderá, me entenderá, me dará lo que yo necesito, algún día. Y están esperando toda la vida. Y vos sabés que se te viene abajo el mundo, tu mundo, pero seguís esperando que alguien algún día venga con una gran noticia que te saque de ese estado. Y las mujeres tenemos este concepto muy metido, porque tenemos el cuento de Cenicienta adentro, algún día va a venir el príncipe, y nos va a venir a rescatar de esta familia o esta casa miserable. Y tenemos tan arraigado eso, que hasta lo hacemos inconscientemente. Siempre estamos esperando que algo de afuera venga y nos rescate. Entonces levantá la mano y decí, a la espera nunca. Y en tercer lugar, levantá las dos manos y decí, personas que son provocadoras. Decís provocadoras cinco veces, dale. Vamos, vamos. Son personas que no esperan, sino que provocan a la vida para que empiece a pasarle cosas. Y vos tenés que ser una persona que provoca la vida, para que en la vida te pasen cosas. Dejá de estar sentado o sentada esperando a ver qué va a venir. Es decir, yo decía el domingo, ponele resistencia a la vida. Si lo único que te pone contento en la vida es cobrar el sueldo a fin de mes, o que cuando venga fin de año tengas 15 días de vacaciones, no le estás poniendo resistencia a la vida y la vida se te vuelve aburrida. Ahora, ¿cuántos están acá? Vos tenés la actitud de provocar y cuando vos provocás, quiere decir que te levantaste para hacer algo, y cuando haces algo, todo se mueve a tu favor. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo provoco que pase algo en mi vida? ¿Cuántas quieren que pase algo? ¿Cuántas quieren provocar la vida? Tenés que hacer crecer tu nivel de fe. ¿Qué es hacer crecer nuestro nivel de fe? Dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe. Digan, medida de fe. Porque Dios repartió a cada uno de nosotros, todos, vos, 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 y yo con esta peluca también. Todos tenemos una medida de fe. Digan, medida de fe. Dice la Biblia que hay fe pobre, fe rica, hay poca fe, mucha fe, fe débil, fe fuerte, fe perfeccionada. Todos esos son términos que aparecen en la Biblia acerca de la fe. O sea, esas son medidas de fe. Y vos tenés que detectar cuál es tu medida de fe, pero no para quedarte en la medida de fe, sino para hacer crecer tu fe. La fe tiene en sí la habilidad de crecer. Si vos sabés cómo tratar tu fe, si vos sabés cómo hacer trabajar tu fe, ponele la mano a la de al lado en la cabeza o al de al lado y decirle, hace crecer tu fe. Un día Jesús le dice a los discípulos, hombres de poca fe. No es que no tenían fe, la medida de fe era poca. ¿Cuántos se consideraron alguna vez con poca fe? Un montonazo. Pero en otra oportunidad dice que vino un centurión y Jesús se maravilló de la fe de ese hombre. ¿Cuántas tienen una fe exagerada que lo hacen maravillar a Dios? ¿Viste? Porque uno puede hacer crecer su fe. Ahora, ¿qué ocurre cuando pones a trabajar tu fe? Primero, te transformás en una persona ilimitada. Porque el que tiene fe puede meterse en cualquier riesgo que sabe que Dios lo va a acompañar. Entonces te transformás en una persona ilimitada. Ya no estás limitándote. ¿Podré o no podré? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Me lo dará o no me lo dará? ¿Llegará esta oportunidad o no llegará? ¿Me casaré o no me casaré? No. Si sos una persona que haces crecer tu fe, llega un momento que te transformás en una persona sin límites. Y todo lo que te propongas lo lográs. ¿Por qué? Porque la fe ha crecido dentro tuyo. Tu pasado, yo decía el domingo también que nuestro pasado positivo es el que nos da fuerzas para seguir adelante. Cuando en nuestro pasado dijimos, logré esto, logré esto, logré lo otro. Eso te da fuerza para emprender algo nuevo. Si vos terminaste el jardín de infantes y entraste a la primaria y terminaste la primaria, entras a la secundaria y decís, ya hice jardín, ya hice primaria, ya hice secundaria, ¿cuál es el problema? Me meto en la universidad también, porque tus logros positivos del pasado van a hacer que vos te atrevas a lo nuevo. Y eso se logra cuando uno hace crecer la fe. Levantá las dos manos al cielo y decís, voy a hacer crecer mi fe. Está cayéndose todo esto. Muy bien. Levantá la mano y decís, la fe me trae más bendición. Fíjense qué interesante, porque dice que sin fe no podemos agradar a Dios. O sea, que cuando tenemos fe, agradamos a Dios. Y cuando Dios se agrada de vos, te bendice. Mirá qué lindo que es eso. Entonces, cuando Dios ve a una mujer de fe, cuando Dios ve a un hombre de fe, dice, ah, cómo me gusta. Se maravilla. Y entonces dice, le voy a soltar la bendición. Entonces, la fe te hace ser una persona segura y te hace ser una persona más bendecida. En tercer lugar, la fe te hace volver una mujer muy segura, muy firme. Y empezás a pedirle a Dios las cosas correctas. ¿Se preguntó alguna vez usted lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Estará bien para Dios o no? ¿Le gustará a Dios o no? ¿Querrá Dios? ¿Será la voluntad de Dios esto o no? ¿Alguna vez se preguntó por la voluntad de Dios? Esto que estoy decidiendo, ¿será la voluntad de Dios? Si me tengo que casar con este hombre, ¿será la voluntad de Dios? Y nos preguntamos por la voluntad de Dios. Y fíjense qué interesante, que la Biblia dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, nos concede las peticiones. ¿Cuántos quieren tener todo lo que piden a Dios? ¿Cuántos quieren pedirle a Dios y que Dios le diga en el momento, te lo doy? ¿Cuánto les gustaría llegar a ese nivel de fe? Sí, pero yo no sé cuál es la voluntad. Y si me estoy equivocando, y si hago algo y cometo un error, escuchá bien lo que dice el pasaje. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿Sabes cómo quiere Dios que pidamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que pidamos? Que pidamos con fe. Dios no está preocupado en lo que estás pidiendo, sino en cómo lo pedís. Te lo vuelvo a decir. A Dios no le importa la decisión que estás tomando. A Dios le importa si la decisión la tomas con fe. No, no lo entendieron. No lo entendieron. Dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad. Ah, ¿entonces qué? ¿Le gustará eso? ¿A Dios? ¿Será la voluntad de Dios eso? ¿Y qué hago? ¿Compro esta casa o no la compro? ¿Qué hago? ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Qué hago? ¿Voy al parque Rivadavia o no voy? Porque por ahí la voluntad de Dios es que me quede en mi casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cuando hagas algo y pidas algo a Dios, se lo pidas con fe, no dudando. Porque el que pide con fe, recibe lo que ha pedido. Dale bien fuerte ese aplauso al Señor. Venga, adoración, por favor. Yo aplaudiría con más fuerza. El que pide, recibe. La condición y la voluntad de Dios es que pidas con fe, no dudando nada. Lo que pediste, si es con fe y sin dudar, Dios te lo va a dar. No dudando nada, no es lo que pido, sino como lo pido. ¿Cómo pedís las cosas? ¿Como una mendiga? Poquito, Señor, dame un poquito, como un ruego lastimoso. Por eso la gente huye de vos. Hasta cuando te escucha orar, la gente raja de al lado tuyo. Porque tenés ese ruego lastimoso. Ay, pastora, óreme, porque estoy mal. Y haces oraciones de mendiga, de mendigo. Y Dios dice, pedime de acuerdo a mi voluntad que me pidas con fe lo que querés. Es la fe de adentro la que tenés que soltar. Tiene que crecer tu fe. Porque si tu fe crece, te hace una persona segura, te hace una persona bendecida, te hace una persona sin límites. Porque tu fe ha crecido. Mire, cuando empezamos a organizar lo del parque, yo organicé lo del parque porque estaba en vacaciones, tomando sol. Y mientras estoy tomando sol y descansando y no queriendo saber nada con nadie ni nada, ni de ningún proyecto porque quería descansar nada más, el espíritu me pone esto del parque. Ahora le voy a explicar. Y hubo tantas vueltas, tantas desde febrero lo estamos organizando. Tantas, que usted no se imagina, yo no se lo puedo contar ahora. Pero son horas y horas y horas de trabajo, de llamados telefónicos, de ir a buscar cosas, de hacer, de firmar, de sacar, de poner. ¡Horas! Usted mañana va a estar sentado ahí una hora. Pero hemos trabajado días y días y semanas completas y meses para este evento. Pero Dios nos dijo que lo hiciéramos. Y nos dicen, va a haber lluvia. ¿Puedo hacer algo yo con la lluvia? Aumentar mi fe. ¿Aumentar mi fe? Si yo no dirijo el clima, yo tengo que aumentar mi fe. Y pedirle a Dios, sin dudar, que mañana no va a llover. Porque Él nos llamó a hacer esto. Mañana tiene que venir la vicejefa de gobierno y mañana en el Senado van a estar discutiendo acerca de quién le quedan los subtes. Justo en el horario en que tenemos que hacer el evento. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer crecer nuestra fe. Que ella va a estar ahí. No sé a qué hora, pero ella va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos lo pidió que hiciéramos. Ah, fíjense que interesante. Nos iban a dar los permisos para el parque, porque para eso hay que tener permiso del gobierno. Todavía no los tienen. ¿Yo voy a suspender algo? ¿Usted va a suspender algo? No. El evento se hace sí o sí. Porque los permisos van a llegar en el momento correcto. Haga crecer su fe. No acepte un no. No acepte una renuncia. Haga crecer la fe que Dios le dio. ¡Santo! ¡Y que caiga de gloria! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga de lluvia, de gloria! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga de lluvia, de gloria! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Con el brillo! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga de lluvia, de gloria! ¡Abre los cielos, Dios! ¡Y que caiga de lluvia, de gloria! Baja de los cielos yo, y que para tu lluvia, perdón. Termino con esto, el paralítico, un paralítico, alguien sufriendo, alguien que podría haber sido un mendigo, pero usó fe, y sus amigos que también usaron fe, y en ese mismo momento, su fe creció a proporciones insospechadas, porque en los momentos más duros de tu vida, Dios está haciendo crecer tu fe, está siendo una persona sin límites, más segura, por eso vos tenés que darle, ponerle resistencia, darle, y darle, y darle, esto va a ser bendición, esto va a salir bien, a mí nada me va a salir mal, porque Dios me ha prometido que todo lo que haga me va a salir bien, o póngale resistencia, como le enseñé la semana pasada, con su boca, o póngale resistencia, y dicen que estaban ahí, y dicen que como no podían por la puerta, por la cantidad de gente, lo bajaron por el techo, y Jesús vio por esa acción, vio la fe de ellos, porque la fe se ve, porque la fe se ve en tu cara, porque la fe se ve en tu movimiento, porque la fe Dios la ve cuando te levantás a la mañana, porque Dios ve tu fe cuando te vas a dormir a la noche, y de acuerdo a tus pensamientos, porque Dios te ve tu fe cuando venís para este lugar, porque Dios ve tu fe cuando te vas para tu casa, y vas declarando bendición, la fe se ve, y a Dios le gusta la gente de fe, ¡Santo! ¡De gloria! ¡De gloria! Mujeres y varones Vos tenés que captar con tu fe la atención de Dios Vos no le tenés que pasar desapercibido a Dios Vos tenés que captar su atención Tal vez todavía no captaste la atención de Dios Porque estás siendo mendigo o mendiga Ay Dios, un poquitito No, necesito los 15 pesos para la garrafa de gato No, Dios, no, no, si no me lo das me muero Y estás siendo mendiga Dame un poquitito de atención Dios Escuchá mi oracióncita Y Dios quiere que te pare firme delante de Él Como la hija y el hijo que sos Usted sabe muy bien cuando sus hijos vienen a pedirle Porque sabe que tiene Y cuando sus hijos vienen a pedirle Porque no sabe si se lo va a dar sí o no Pero usted tiene un papá que tiene Entonces puede ir con seguridad a pedirle Con toda la fe Ah Dios, te voy a maravillar con mi fe Yo te pedí algo Y te voy a maravillar Y lo voy a sostener Y lo voy a lograr Lo vamos a lograr Porque vos me vas a responder Porque te estoy pidiendo con fe Y es como vos querés Y entonces, fíjese Se le notó la fe Hicieron varias cosas Primero se determinaron a hacer algo Determinate a hacer algo ¿Te estás determinando en este tiempo a hacer algo? ¿O dejas que la vida te rastre? Ay, bueno, hoy me llaman de acá voy Hoy me dicen acá voy No sé cómo terminaré fin de año Vaya a saber lo que Dios me da No ¿Cómo vos querés terminar fin de año? ¿Querés que te lleven de un lado para el otro Como una tontita? ¿O querés vos determinar qué es lo que vas a hacer? ¿Tenés un plan para este año? ¿Tenés un proyecto de vida para este año? ¿O vas a esperar que los demás te lo escriban? En segundo lugar, se esforzaron Si tenemos que pasar por incomodidades Para lograr nuestros sueños Las pasaremos Pero nuestro sueño lo logramos Claro que va a haber incomodidades Claro que sí Pero si tenemos que pasarlas Las vamos a pasar Porque somos gente esforzada Somos gente de Dios No somos cobardes Tenga visión Si no puede de una manera Hágalo de la otra Me dijeron no Porque lo que sale el escenario No vas a poder Bueno, lo hacemos sin escenario Y Dios vio nuestra fe Y nos vio el escenario Si no puede por la puerta Anda por el techo Pero Dios le va a responder A la fe que usted suelte ¡Cierto! ¡Sí, Señor! Que caiga tu lluvia La gloria Abre los cielos Y que caiga La gloria Abre los cielos Sobre nuestra vida Sobre nuestra casa Sobre nuestro ministerio Sobre nuestra salud ¡Abre los cielos! Somos gente de fe Somos gente de fe Que no renunciamos Abre los cielos ¡Y que caiga! Que caiga tu lluvia En gloria Abre los cielos Y que caiga tu lluvia Y que caiga tu lluvia ¡Oh! Sea diferente Sea diferente Aunque nadie lo haga así Aunque nunca nadie haya entrado por el techo Usted sea diferente Hágalo No se preocupe Porque Dios Va a ver su fe Y cuando usted entra por el techo Más que su fe se ve Es una gran bendición Usted tiene que maravillar a Dios ¿Sabe por qué? Porque va a pasar algo Cuando usted use su fe Va a pasar algo Hasta ahora usted le pidió a Dios Pero cuando usted haga crecer su fe Y Dios apruebe esa fe En vez de usted pedirle a Dios Dios le va a empezar a pedir a usted No la vi muy entusiasmada con eso Escuchen lo que es Es sutil esto Cuando usted hace crecer su fe Y Dios dice Estás aprobada Me maravillaste con tu fe Que te sostuviste en el tiempo A pesar de los problemas Y las dificultades Estás bien plantada Entonces ya no le pedís nada No necesitas pedirle nada Porque Dios te empieza a pedir Te dice Quiero que vayas acá Quiero que hagas esto Y aquello De los recursos Yo me encargo Así que no le tenés ni que pedir Por los recursos ¿Por qué? Porque Dios te ha enviado Porque Dios te ha pedido Eso es lo que hace Dios Con gente que hace crecer su fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y que caiga tu sol Ya Te voy a ti Cansate de perder terreno Cansate de debilitar tu fe Inicie las bendiciones que quiere ver en su vida Inicielas usted Usted, no otro de al lado Usted inicie las bendiciones Desafíese internamente todos los días A que usted tiene que ver cosas nuevas Haga crecer su fe Ponga a prueba su fe Yo te estoy pidiendo esto Está todo en contra Pero estoy poniendo a prueba mi fe Porque quiero que veas mi fe Que me apruebes y que me empieces a pedir cosas Porque yo sé que si vos me pedís Los recursos vienen solos Eso le pasó a Abraham Dice que Dios primero No dice probó, sino aprobó su fe Dios aprobó la fe de Abraham Y luego le pidió a su hijo Porque sabía que el nivel de fe de Abraham Era tan grande que no se lo iba a negar nunca Aprobó su fe y luego le pidió Que tu fe crezca Para que Dios diga, estás aprobada Ahora te voy a pedir Anda para allá Anda a hacer esto Viaja para allá Yo quiero que vayas a las misiones Yo quiero que vayas a bendecir tal lugar Yo quiero que abras ese negocio Para que bendiga a muchos Yo quiero que seas la dueña de esa empresa Yo quiero que te compres esa casa Para bendecir a tu familia Yo quiero que hagas esta tarea Dios te va a empezar a pedir Y los recursos vienen solos Haga crecer su fe Querida mujer Querido varón Somos gente de fe De gloria Abre los cielos Y que caiga tu lluvia De gloria De gloria Abre los cielos Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Y que caiga tu lluvia De gloria En este lugar Sobre nuestras vidas Levantamos nuestras manos Señor Y te bendecimos en esta tarde Somos gente de fe No renunciamos No renunciamos Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Y que caiga tu lluvia De gloria A ti Y que caiga tu lluvia De gloria Y que caiga tu lluvia De gloria Canto 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 Gloria A la gente de fe nadie le huye A la gente de fe se le acerca a la gente Porque se te ve la fe Porque tenés cara de gente de fe No de manipuladora No cara de manipuladora Ay veo bueno Yo te voy a decir Que si vos crees No Tu vida habla de tu fe Tu movimiento habla de tu fe Lo que haces habla de tu fe No estás siguiendo el sueño de nadie Estás siguiendo el sueño que Dios te dio Y estás poniéndole todo Para que ese sueño se haga realidad Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a orar en esta tarde Vamos a orar acá Y vos le vas a decir al Señor Que te comprometés A hacer crecer tu fe Amén Gloria a Dios Vengan, vengan acá adelante Tú superas Lo que imaginas